Entrenar en ayuno puede afectar tu rendimiento deportivo, puede afectar tus ganancias musculares, eso lo vamos a contestar hoy, todo lo que tienes que saber puntual. Sobre entrenar en ayuno, mejor dicho, lo vamos a responder. Yo soy Paula Suárez, bienvenido a otro video en mi canal, así que vamos al rollo. Bien, esto tiene como todo un gran depende, entonces dependerá de a qué hora fue tu última ingesta, dependerá si estás adaptado o no al entrenamiento en ayuno, dependerá tus niveles de glucógeno muscular y hablando del músculo, lo óptimo que se ha visto a nivel muscular, y esto es lo óptimo, quiero ser enfática en esto, no lo que le funcionó a Pulano, no lo que a mí no funciona, sino lo que se ha visto en la generalidad, es que no es lo más recomendado, puesto que puede disminuir tu rendimiento en el entrenamiento, no vas a estar a tope de tu capacidad, pero también esto va a depender mucho de cuál es la planificación de tu entrenamiento, de qué tan avanzado seas, de qué tan demandante sea la actividad que practicas, digamos, cómo responde tu cuerpo a esto, por ejemplo, no es recomendado si dentro de tus objetivos está en mejorar tus marcas, tus tiempos, velocidad, potencia, digamos, por eso es que vemos que ciertos deportistas o atletas de alto rendimiento, ya sea de powerlifting, de bodybuilding, heterofilia, incluso ciclismo, y estas actividades de resistencia, pues vas a encontrar realmente muy poca gente que, digamos, ya tenga un alto nivel que lo haga en ayuno. Hablando de composición corporal, netamente, se ha visto que entre quienes están en un proceso de pérdida de grasa, realmente hay poca diferencia en los resultados, entre quienes entrenan ayuno y quienes no, pero cuando nos remitimos al contexto de quienes están en un proceso de aumento de masa muscular, claramente teniendo las variables adecuadas para estar en una fase de volumen, un superávit calórico, alimentos de calidad, una buena planificación de entrenamiento de fuerza, descanso y todas las variables que ya conoces, adicional a eso, sí se ha visto que puede que el hecho de entrenar en ayuno haga que se gane un poco menos de músculo. Bien, si quieres priorizar la ganancia de masa muscular y el mantenimiento de tu masa muscular, puede ser interesante y un plus adicional comer algo ligero, al menos 30 minutitos antes de tu entrenamiento. ¿En qué casos se recomienda más esto? Si eres una persona que te cuesta ganar masa muscular, si eres alguien que ya está en un proceso de definición, en una etapa muy avanzada y ya está muy bajito de calorías, sería un plus a nivel energético, darnos ese empujón de energía, valga la redundancia, para rendir mejor. Ya sabemos que en un proceso de definición, conforme vamos avanzando nuestro rendimiento o la intensidad de nuestros entrenamientos puede ir disminuyendo porque se va viendo afectada nuestra disponibilidad energética, estamos más bajitos de energía, más bajitos de comida. Entonces puede ser un plus tener comida antes del entrenamiento. ¿Qué puede ser esa comida? Algo muy, muy ligero. Aquí puede jugar un papel muy importante la proteína de suero de leche que ya sabemos que es la de más rápida absorción y de mayor biodisponibilidad. Es importante darle prioridad a la proteína en esta comida o en su caso también pueden ser claras de huevo. Eso está en el videíto de fuentes de proteína donde puedes entender mejor este tema. Ahora, en cuanto a fuente de carbohidrato, también habría que priorizarla aquí, pero un carbohidrato simple que se digiera mucho más rápido. Una fruta aquí es la mejor opción. Entonces prote, fruta y ya está. Reposas 30 minutitos y vas a tu entrega. Tienes videíto de comida por entrenamiento donde explico varios casos aquí en mi canal. Bien, también está el caso que me digas, Pau, es que realmente no me da para comer tan temprano o realmente no me gusta que también es muy pálido, pero aún así quiero hilar fino en mi proceso. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí hay que cambiar la perspectiva de cómo ves el entreno en ayuno. Hay que ser un poco más estratégico. Es decir, tu comida por entrenamiento realmente va a ser tu última comida del día anterior, por lo que entonces debe ser una comida completa, debe ser una comida voluminosa, saciante, de lenta digestión, porque va a ser tu combustible prácticamente al siguiente día. Ahora, la comida post-entreno va a ser clave. No es lo mismo alguien que ha comido antes que no va a tener tanta urgencia para comer rápido su comida post-entreno. Diferente de una persona que viene de horas de sueño en ayuno, luego viene de someter su cuerpo a estrés, a estrés muscular, que es al que sometemos en nuestro cuerpo cuando entrenamos fuerza sobre todo o alta intensidad o con un entreno demandante, sino que adicional, mucha gente que de pronto practica ayuno intermitente, se queda muchas más horas en ayuno aún habiendo entrenado. Entonces, no es lo ideal, porque es demasiado ineficiente e innecesario dejar a tu cuerpo gastando más energía después del entrenamiento cuando les pudieras estar dando lo que necesita para su óptima recuperación y evitar degradación muscular y recuperar otra vez ese curso de síntesis proteica que se necesita para mantener nuestra masa muscular y optimizar nuestras ganancias musculares. Entonces, personas que entrenen en ayuno van a tener mucha más urgencia para hacer esta comida lo antes posible. Debe ser una comida también completa, saciante, donde se priorice una fuente de proteína. Mejor dicho, todo esto de la comida post-entrenamiento ya lo tienes en videíto en mi canal. Ya aquí por último, lo más importante, evalúa tu contexto. Esta información que te doy aquí es para personas que ya de pronto van avanzadas, que tienen un ritmo de entrenamiento de pronto de alto nivel y es importante entender que no todos reaccionamos igual a lo mismo. Por ejemplo, hoy en día que yo comparo mi proceso cuando en ciertas temporadas tuve que entrenar en ayuno por la universidad, por la oficina, al día de hoy que ya no lo hago, sí veo muchas diferencias en cuanto a mi rendimiento y composición corporal. Hoy en día me va mejor que cuando lo hacía en ayuno, pero es mi caso. Es cuestión de evaluarlo en ti y cómo funciona en ti. No siendo más, espero que esta información te haya servido. Cuéntame en comentarios si sueles aplicar estas estrategias, si no, cómo te va y mejor dicho, nos vemos en una próxima. Déjame tu like, tu comentario y suscríbete. Bye. ¡Gracias!